Como novedad, la segunda versión del festival Miradas Medellín tendrá una sección competitiva dirigida a lo más destacado del cine colombiano. Para esta se escogieron ocho largometrajes que se enfrentarán a tres jurados quienes darán el predicto final. Un premio es el premio del jurado, que lo entrega como el premio al largometraje destacado y son tres jurados que van a evaluar estas obras. Y otro premio es el premio del jurado joven, que 20 estudiantes de la ciudad van a revisar estas películas, las van a conversar y van a decidir cuál es la mejor. Entre los seleccionados resaltan las películas Toro, de Adriana Bernal, que narra la vida de un fotógrafo que inició su carrera estando preso. Rebelión, de José Luis Rujeles, que retrata el proceso creativo del Joey Arroyo. Las películas de cine hecho en Medellín. Los Reyes del Mundo, ganadora de varios premios, que cuenta la historia de cinco chicos de la ciudad. Y La Roya, película antioqueña de Juan Sebastián Mesa, que tiene la visión de un joven campesino. También tenemos otra categoría, que son los cortometrajes colombianos. Estos son 12, que también concursan por el premio al mejor cortometraje o el cortometraje destacado, entregado por una terna de jurados. Para conocer la proyección de estos seleccionados colombianos, consulte la programación en miradasmedellín.com.